Lleva bastante avance, ya puedo decir, arriba, no hay corrupción, vamos que les dé coraje a los conservas, ya se acabó. ¿Pero cómo, presidente? Pues porque el presidente no es corrupto y no tolera la corrupción. ¿Pero y abajo los funcionarios? Es que la corrupción se está limpiando de arriba para abajo, se barren las escaleras. Es que eso es lo fundamental. Si arriba hay corrupción, pues no se puede resolver nunca el problema, porque es mentira de que el presidente no sepa o no esté enterado. El presidente se entera de todo. Puede ser que algunas cosas se oculten, pero pronto se sabe.